La lengua de los mudos gritará con júbilo y todos nos reuniremos a los rescatados del Señor. Esa es la obra de la salvación, la redención en definitiva. Para transformar esto que de alguna manera es un mundo de lágrimas con dificultades en la vida eterna. Esa vida que es estar siempre delante de Dios en el gozo eterno. Y eso es obra de Jesús, el Hijo de Dios. Y la Santísima Virgen María tiene una parte realmente maravillosa en esto. Ella que, como lo leíamos en el Salmo y lo repetíamos, el Señor hizo maravillas, gloria al Señor. Ese himno que la Virgen canta, que está en el Evangelio de San Lucas cuando va a visitar a Isabel, que le anuncia que va a ser la madre del Salvador. y tiene también estas cosas tan lindas que Dios desplegó, dice, la fuerza de su brazo y dispersó a los soberbios de corazón. Derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Esa expresión que nos da a entender a nosotros que no debemos temer nada, sino ser fieles a Jesús. Y una pintura de un modo de la fidelidad nuestra, en definitiva también, es el Evangelio. Es ese momento supremo en donde el Señor entrega su vida, Virgen como buena mamá que es, va a interceder siempre ante nuestro Padre Dios para que nos conceda a aquellos que sean mejor para cada uno de nosotros. Demos gracias a Dios, primero, por estar hoy reunidos y celebrar esta fiesta aquí, esta celebración, aquí en esta capilla. Pidiendo al Señor desde este lugar, por toda nuestra patria, pidiendo a la Virgen que nos ayude, que vivamos unidos, que hagamos ese propósito, como nos piden los obispos, de reconciliarnos entre nosotros. Pidamos al Señor también, y lo vamos a tener en la misa, por todas las intenciones particulares de cada uno de ustedes. Que el Señor nos bendiga a todos, y que podamos también nosotros... ...allevando mi presencia con ustedes, Señor.